Hola que hace gente de youtube, soy Víctor Fein y en este video les traigo una guía más, un tutorial más de comandos Y hoy señores les voy a explicar como es que funciona el comando title, el comando de títulos de Minecraft Les voy a enseñar como funciona este bonito comando, les voy a mostrar varios ejemplos de como utilizarlo Y les mostraré como es que se ve ya colocado en un mundo, así que bueno, sin nada más que decir, comenzamos con el video Aquí para comenzar ya saben que ahora ya pueden descargar y colocar los comandos de mi mundo en el mundo que ustedes quieran Les voy a dejar aquí arriba a la derecha y abajo en la descripción un video de como es que se instalan, como es que se descargan los comandos Es super sencillo, el video dura 3 minutos, lo pueden hacer super rápido, así que bueno, ustedes ya pueden descargar los comandos y verlos personalmente Y ahora si puedo comenzar con la guía Para comenzar el comando title tiene 3 formas de utilizarse, que es title, subtitle y action bar Que vendría siendo título, subtítulo y barra de acción y además tiene 3 configuraciones Ahora les voy a explicar la sintaxis del comando, la cual como pueden ver es muy sencillo, es title, el comando Después eligen sobre que jugadores quieren que se ejecute, aquí lo podemos poner arroba Y aquí es donde vienen las formas de utilizarse, aquí como pueden ver está el title, el subtitle y el action bar Son las 3 formas en las que puedo utilizar este comando Y como dije, 3 configuraciones que vendrían siendo times, reset y clear Ahora les voy a explicar como es que funciona esto Aquí para comenzar les voy a enseñar el title, como pueden ver es title, arroba Y de nuevo se repite title, esto a que se refiere Lo que viene siendo title, subtitle y action bar son las 3 formas en las que tu puedes presentar un texto a un jugador Aquí para poner el texto tiene que estar siempre entre comillas, esta es la forma más sencilla de ponerlo Y aquí como pueden ver lo tengo en título, si le aprieto al botón el título aparece en la pantalla Aparece en el centro de toda la pantalla, aparece blanco porque es la forma más sencilla de ponerlo Aquí en este caso si en lugar de ponerle título le ponemos subtítulo Como pueden ver al principio no ocurre nada, lo apreté y no se ve nada ¿Por qué? Porque un subtítulo solamente aparece si tiene un título Así que si ahora presiono el título aparecen los dos juntos Que es como las letras chiquitas de aquí debajo es el subtítulo Si aquí yo luego apreté el título no aparece el subtítulo porque no lo he presionado De hecho lo puedo presionar aquí y se agregan ambos juntos Y la última forma de utilizarlo es en el action bar La action bar es la barra o el texto que aparece aquí Este texto que a ver si alcanzan a ver ahí se ve muy blanco Pero este texto de aquí es el del action bar Entonces si ahora yo pongo aquí un título sencillo Apreto el botón como pueden ver aparece el texto aquí debajo Y pues estas son las 3 formas más sencillas de usar el comando title Como pueden ver título, subtítulo y action bar Súper sencillo y ahora voy a mostrarles las configuraciones Aquí el comando se puede configurar de 3 formas distintas La primera es times, los tiempos Aquí con el prefijo de tiempos lo que estamos configurando es el tiempo que dura un título En aparecer, luego el tiempo que dura en la pantalla Y después el tiempo que dura en desaparecer Son 3 números, son 3 tiempos y se calculan por ticks Recuerden que 20 ticks de Minecraft son un segundo Entonces si aquí yo le pongo 20, 620 lo que está ocurriendo es que Primero el título va a durar un segundo en aparecer Después en la pantalla va a durar 30 segundos Y por último va a durar un segundo en desaparecer Si yo ahora aquí activo el comando Pareciera que no pasa nada Pero ya se configuró el título ahí de forma escondida por así decirlo Y ahora si yo utilizo un título Como pueden ver aparece Y si yo me espero aquí un rato no va a desaparecer igual de rápido Porque ahora yo ya le configure que dure mucho más Que dure 30 segundos Esto también afecta al subtítulo Ya que si no hay título pues no hay subtítulo Así que en cuanto desaparezca el título va a desaparecer el subtítulo Pero al action bar no le afecta Aquí como pueden ver el action bar lo presiono Y desaparece a la misma velocidad Mientras que el título y el subtítulo pues aún ni siquiera han desaparecido Y con esto podemos pasar a la siguiente que es el clear El clear sirve para borrar el título Si tú pusiste por ejemplo en mi caso un título muy largo Que lleva muchísimo y no ha desaparecido Simplemente haz un title Arroba clear Y automáticamente borra todos los títulos que estén en pantalla Borra todo para que pues no esté ahí molestándolo Lo pueden utilizar en caso de que yo que se le pongan un tiempo muy largo como yo Y ya están hartos de ver las letras en la pantalla Y por último el reset El reset sencillísimo Lo único que hace es reestablecer a default todas las configuraciones de tiempo Entonces ahora si yo lo aprieto Se reinició todo lo que configure de tiempo Y si yo le aprieto al botón como pueden ver el título Aparece y desaparece súper rápido Como era originalmente Ahora que ya saben los conceptos básicos del título Del title Les voy a enseñar ahora unos ejemplos Aquí como les expliqué el texto lo pueden poner entre comillas Súper sencillo es la forma más sencilla de utilizarlo El texto aparece simplemente en blanco en la pantalla Pero también ustedes pueden configurarlo de muchas maneras Por ejemplo aquí ya agregando este es un formato J-Zone Aquí podemos establecer el color que queremos que tenga en nuestro título Por ejemplo en este caso le puse gris fuerte o gris oscuro Les voy a dejar aquí en la pantalla una tabla con todos los colores que existen Para que ustedes puedan elegir el que quieran Y aquí como pueden ver si yo le aprieto Aparece el mismo título pero en color verde Además del color también le pueden agregar negritas Aquí como pueden ver le ponemos bold true Y el color en amarillo Lo aprieto y es igual pero ya están más chonchas las letras Y en color amarillo Aquí también le pueden agregar cursiva que es italic El texto se ve en cursiva, se ve inclinadito Después tenemos subrayado que es underlined También tenemos el tachado que es striketrought Y como pueden ver hay algunas letras De hecho yo creo que ni se alcanzarán a ver bien Por la línea que aparece por en medio Y por último el garabatos que es el obfuscated Que aquí como pueden ver ya el texto ni siquiera tiene forma De hecho debería decir título pero sepa que aparece ahí en la pantalla Esa se puede utilizar para poner ahí no sé una contraseña o cosas enigmáticas Yo que sé Y por último pueden combinarlo todo Por ejemplo en este caso tenemos dos palabras Que una es título Que está en negritas Que es color gris oscuro Y aparte dice otra palabra que es avanzado Que está en cursiva Y es de color amarillo Aquí se aprieta el botón Como pueden ver aparecen las dos palabras Con diferentes configuraciones cada una Y diferentes colores Y recuerden que pueden hacer esto mismo Tanto con el action bar Que sería simplemente cambiar aquí Action bar Y como pueden ver aparece ahí debajo Y también lo pueden hacer con el subtitle Con el subtítulo En este caso pues yo no pongo el subtítulo Porque no se va a ver si no hay un título Así que aquí muy sencillo Pueden cambiar entre los diferentes tipos De mostrar un título Ahora que ya saben todos los conceptos básicos Les voy a enseñar cuatro ejemplos O cuatro formas en las que pueden utilizar este comando En un mapa de aventuras de Minecraft O en un servidor Son cuatro ejemplos muy sencillos Que hice aquí rapidito Para comenzar tenemos el mensaje por redstone Este se podría decir que es la forma más sencilla de utilizarlo Y es simplemente una placa de presión O un botón Lo que ustedes quieran En la que si el jugador pasa por enfrente Le aparece el título Por ejemplo aquí es bienvenido a la cueva Es un título para llegar a una zona nueva Y esto lo pueden utilizar Tanto para por ejemplo Entradas de cuevas Pueden esconder una placa de presión Por ahí por el piso Y active el título O lo pueden poner En alguna puerta Que los envíe a una nueva zona Una puerta que desbloquee Un nuevo camino Les voy a explicar como es que lo hice La verdad es que bastante sencillo Aquí como pueden ver Está el título Que es bienvenido De color amarillo Y el subtítulo Que es a la cueva En color gris Pero existe un tercer bloque De comandos Este tercer bloque De comandos Es un set block Este comando lo que hace Es que coloca un bloque De redstone debajo Lo que activa Los títulos Porque pongo un set block Y no simplemente lo pongo pegado Para que como pueden ver aquí Al momento de que el jugador Presiona la placa La primera vez El bloque se queda ahí Para siempre Aparece el título Y todo eso Pero si el jugador Vuelve a presionarla Ya no va a volver A aparecer el texto Nunca En toda la partida Claro A menos que quiten el El bloque Pero eso pues Solo se haría en creativo Y esto sirve para que No estén ahí Viendo el título A cada rato Que luego puede llegar A ser molesto Así solamente lo ven La primera vez que llegan A la zona Y ya no lo van a volver A ver nunca Es como una presentación ahí De solo una vez El siguiente es el mensaje Por proximidad Que aquí Si no quieren poner Una placa de presión Porque se ve mal Se ve mal ahí Poner un botón Si no pueden ocultarlo Pues aquí pueden hacerlo Por proximidad Que el comando se active Si el jugador Se acerca A la zona Aquí como pueden ver Si yo me acerco Aparece Bienvenido al pueblo Esto lo pueden utilizar En lugares abiertos Muy grandes Lugares en los que El jugador Simplemente tenga que acercarse Simplemente tenga que llegar Por cualquier lugar Y automáticamente Le da el mensaje De bienvenida Sin que tenga que presionar Nada específico O algún camino Único Aquí para este comando Lo que estoy utilizando Es un bloque En repetidor El cual detecta Si hay un jugador A una distancia Que en este caso Son dos bloques Si ustedes están haciendo Un pueblo Que sea grande Tienen que poner Este comando En el centro De su pueblo Ahí lo pueden ocultar En cualquier lugar Mientras que esté en el centro Y calculan más o menos Cuanto mide el pueblo Hacia cada lado Para que hagan ahí Sus cálculos con bloques Yo en este caso Le puse dos Porque es una zona De ejemplo Muy chiquita Y si detecta Que hay un jugador Que ya se acercó Lo que va a hacer Es que va a poner Un bloque Igual Un bloque de redstone Debajo Del comando En este caso Lo pone por dos bloques Por debajo Para evitar que se buguee Ya que si se pone En este bloque de aquí Se va a buguear Este comando de acá Entonces al ponerlo Dos bloques por debajo Es exactamente igual Que el primero Es el subtítulo Y el título Que se activan Al mismo tiempo Estos dos ejemplos Son más sencillos Ya que solamente Funcionan una vez O sea una vez Que ya se activó No va a volver A activarse nunca Es simplemente Una presentación Única Después tenemos El mensaje persistente Este ya no utilizamos El título Ni el subtítulo Utilizamos el action bar Este comando Como pueden ver Lo que hace Es que cuando un jugador Este cerca Del pueblo Este cerca Del lugar Automáticamente Le va a aparecer Ahí en la pantalla En la barra de acción El nombre del lugar En el que se encuentra Por ejemplo Aquí dice Pueblo del norte Si yo me alejo Yo por ejemplo Me salgo del pueblo Como pueden ver El título desaparece Si vuelvo a entrar Aparece Y esto puede servir Para que el jugador Sepa en qué lugar Está específicamente Cómo se llama La ciudad Del pueblo La zona en la que está Y es súper sencillo Aquí simplemente Es un title A todos los jugadores Que estén a tres loques De distancia Aquí ya saben La distancia El tamaño del pueblo O de la zona En el action bar Y el comando Pues se queda en repetidor Para que esté Constantemente ahí Dando el título 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 Y pues así El título Se mantiene en la pantalla Pues estático No se mueve Después para el último Tenemos el mensaje Por proximidad Pero repetido Este sirve Para que cuando un jugador Se acerque a un pueblo A una zona Le aparezca la bienvenida Le aparezca el mensaje Pero con la singularidad De que este se puede repetir Por ejemplo Si ahora el jugador Se alejara del pueblo Se fuera Yo que sé Se fuera a otro pueblo Se fuera de viaje Cuando el jugador Vuelve al pueblo En una hora Yo que sé Vuelve a aparecerle El mensaje De bienvenida Este sirve Pues para eso Cada que el jugador Salga Y entre El comando Se está reiniciando Y le están mostrando El mensaje Pues cada vez que llega Aquí lo que hacemos Es creamos un armor stand El cual es el detector Del pueblo Por así decirlo Es un armor stand El cual es invulnerable E invisible En este caso Yo lo puse visible Para que se vea en el ejemplo Pero si lo quieren hacer invisible Simplemente le ponen aquí Un 1 Y ya se va a volver invisible Y el armor stand Tiene un attack De título Y aquí están Los bloques de comandos Que se encargan De que funcione Aquí primero Es un comando En repetidor El cual detecta Al armor stand Y ejecuta El comando de título A los jugadores Que estén cerca A 3 bloques de distancia En este caso Yo le puse Pero ustedes pueden ponerle Los bloques que quieran Como pueden ver Ejecuta el título Y enseguida Con un comando En cadena Y siempre activo Ejecuta el subtítulo Igual a 3 bloques De distancia Aparte Lo que hace Es que le agrega La tag de titulado A los jugadores Que ya pasaron Es una tag Que yo creé Para poder identificar Que jugador Ya se le mostró El título Y no se le vuelve a mostrar Y después Cuando el jugador Se aleja Se le quita Esa tag de titulado Aquí como pueden ver La tag de titulado Se agrega Cuando el jugador Se acercó A 3 bloques O sea Se metió En la ciudad Y aquí Se le quita Cuando el jugador Se alejó 6 bloques Entonces aquí Ustedes tienen que poner Una zona más grande De la que hayan puesto En el entrar En este caso Entrar Le puse en 3 Entonces al ir Le puse en 6 Que el jugador Se aleje Lo suficiente Para que se reinicie Y esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Muchísimo Espero que lo hayan disfrutado Ya podrán utilizar Títulos en sus mapas Aventuras En sus servidores Con amigos Para lo que ustedes quieran Y pues bueno Ya saben que En la descripción Del video Están los comandos Ya saben que también Está ahí la guía Para instalarlos Y ahora sí Yo me despido Los veo la próxima semana Con un video más No olviden dar like Y suscribirse Si no lo han hecho Chao No olviden dar like